En cenizas, así quedaron las pertenencias de decenas de trabajadores acá en la galería de Siloé tras sufrir un voraz incendio que consumió casi todas sus pertenencias. Por ahora se dedican a rescatar lo poco y nada que les quedó. No, me di cuenta ayer como a las cinco y media de la tarde que me llamaron unos amigos, ¿vieron? La galería se está incendiando, entonces miré de mi casa y cuando vine ya estaba totalmente quemado. Acá se cierra de cuatro a cuatro y media. Sí, entonces yo digo que todavía estaría abierta por el momento porque todavía habían unos compañeros acá adentro que estaban tomando una cervecita y que cuando vieron a ver que el huevo prendió por acá. Uy, eso es una pérdida muy grande porque supongo que se quemó una bodega que es grandísima, que es al fondo, eso es mucha pérdida, lo mismo la gente que está allá adentro, tenían muchas cosas de perder, como pipas de gas, televisores, ropa, cosas así, ¿no? Entonces eso es una pérdida bastante. ¿Qué se manejaba en esa bodega? El papel, el plástico, todo eso, reciclaje. Y entonces pues cuando a las cuatro yo vengo, ya estaba todo esto incendiado, ya las llamas tenían todo esto cogido. Era pena, había un carro de bomberos desde aquí, desde Siloé. Yo les sortía a ellos estufas, planchas, ecuadoras, toda esa vaina a ellos y después me pagaban. Ahora, ¿con qué más nada? ¿Entiendes? Dos carretas que tenían, está bien, ahí quedaron en ceniza. ¿Usted también es una víctima indirecta de los incendios? Claro, lógico. Y aquí, mejor dicho. Aproximadamente a las 3 y 55 recibimos oportunamente una llamada de la comunidad, informándonos de un incendio aquí en la Galería de Siloé, calle Primera con Carrera 52. Acudimos inmediatamente con la estación más cercana, que no está, sino a 100 metros de distancia, y posteriormente con cinco máquinas extintoras, cinco carotanques, una máquina de altura, dos ambulancias y un móvil de comando. La operación inició cuatro de la tarde, seis de la tarde ya estaba confinada, es decir, no se iba a propagar a otras estructuras, ni al interior, ni al exterior de la misma. Y ocho de la noche ya la situación estaba completamente controlada. No hubo ninguna persona lesionada de los organismos de socorro que acudimos, ni de personal civil que se nos haya reportado al Cuerpo de Bomberos. Entonces, precisamente con Secretaría de Gestión de Riesgo de Emergencia y Desastres, se está haciendo una verificación de los locales y las afectaciones de aquí de la Galería. ¿Hasta el momento los peritajes que han podido determinar qué habrá causado el fuego? No, en ese momento estamos con el personal de investigación de incendio, precisamente en esa labor. No tenemos origen, causa o hipótesis en ese momento. Como se ve, ha sido un balance 100% pérdida de todo el tema con los recicladores. En este momento la administración está entrando a verificar todo el tema de cuáles son los recicladores afectados y damnificados. Vamos a estar pendientes de lo que nos da el tema con la Secretaría de Riesgo, el doctor Zamorano, para poder entrar a hacer aseo con Ciudad Limpia, que es la empresa prestadora de este sector, para empezar a ver todo lo que vamos a empezar a darle el apoyo a los recicladores, a la asociación que está acá en este punto, para volver que ellos arranquen nuevamente a trabajar. De la parte de la unidad vamos a empezar a ver cómo colaboramos en el tema de carretas, para poder por ellos volver a dejar el sustento, que tengan cómo volver a trabajar y puedan volver a salir a la economía nuevamente. Vendíamos ropa de todo un poco, el otro mes, con lo que saliera ahí, y además yo he hecho una inversión que yo pedí una plata prestar para poder salir adelante. Por el momento no han informado nada porque esta galería es muy grande y los vigilantes ayuden muchas veces para atrás, a veces para acá adelante. Entonces lo único que nos han dicho que fue un corto, eso fue lo único que yo me enteré porque yo no estaba y vine como a las cinco y media, que fue el incendio, y de todo en cuanto ya vine y ya está todo quemado, ya no hay nada. Ahí no sabemos qué pasó porque cuando yo me fui a las tres, a las cuatro me llamaron que esto está incendiando, pero les cuento que esta galería es una bendición de Dios. Aquí levanté comida, levanté estudio para dos nietas, pero hoy vine a ver mi rancho, vea mi rancho como quedó. ¿Qué va a hacer ahorita usted que todos sus sueños y su trabajo quedó reducido en cenizas? Perecian en la casa y eso es lo que no me gusta porque yo fui feliz acá a las seis de la mañana y estaba aquí. La verdad uno no tiene claro qué porque pues uno al momento queda como en show, pero sabemos que Dios es grande y algo resultará y esperamos la ayuda del gobierno más que todo, la alcaldía. ¿Cuál es la sensación de ver todos los sueños y el sacrificio de una persona reducida a cenizas? Imagínese, un trabajo donde uno se sustenta, saca la comida para sus hijos, haya un sitio donde uno trabajar porque a uno ya de edad no le dan trabajo a nadie, y si uno comece tranquilidad en su puesto y llegar a mirarlo ahí que no queda nada, es realmente muy triste para uno. Estoy triste por haber perdido esto aquí. Horrible porque es como que le quitaran a uno algo. ¿Cuántos más o menos perdió? Perdi alrededor de unos 15 millones de pesos. No, yo creo que por ahí unos 10 millones o 15 millones, todo lo que yo tenía. Para ahí tres milloncitos, no, dos o tres milloncitos. ¿Qué presidencia le hacen a la administración municipal pues de que también se fijen en todas las problemáticas humanas que dejan sin incendio? No, que nos colaboren para seguir trabajando, echar para adelante, recuperar nuestras cosas. Vamos a ver si la alcaldía nos ayuda en algo, a ver si nos colabora, si nos ayuda. Mira, pues aquí realmente necesitamos la ayuda, no para mí, sino para todos los damnificados. Digamos, toda la galería quedó prácticamente damnificada porque algunos puesticos quedaron, pero tampoco pueden abrir. Entonces, para mí, la sensación que a mí me deja es de dolor, dolor, tristeza. Gracias.